Hola, ¿a dónde vais? De peregrinación a Santiago. Pero, ¿entonces no tenéis más remedio que cruzar este río? No, así es, hijo. Pero es peligroso. No hay otro camino para llegar a Santiago. ¿Podréis hacerlo? Confío en que Dios nuestro Señor nos protegerá. Bien, vamos a cruzar. Mucho cuidado para que no nos arrastre el agua.